¡Muy buenas! Como un edito de Paquete Cruz, en la cámara tenemos un nuevo video, estamos con... Andrés Torres. ¿Qué jugó en la Y6 con...? Monarcas con Extradic. ¿Y usted quedó en...? Segundo puesto. ¿Contra qué jugó en la final? ¿Contra quién? Con PK Fire, un jugador de Argentina. ¿Cómo fue la final? El juego 1, abrimos bien ambos, jugué. El juego 2 se lo empezó con Beatriz, 5 atrás, nada que hacer. Y el juego 3, abrí, robé las 6 cartas y pasé. Y al otro turno me maté. Vamos con el Deck Pro 5. Ok. Los 3, Ether, 2 Hereus, un Megatestalus. ¿Por qué 2 de estos y decidí jugar el Megatestalus? La idea es, con el Brienne Fusion, en el primer turno, poder hacer Hereus y Megatestalus. Los Hereus quita la carta al random y después miro la mano para quitar la carta que necesito quitar. Y con quitar 2 con Hereus, pues puede que no quite la carta necesaria. El Kuras, para traerlo con el Ether e interrumpir alguna jugada o hacer éxitos de 6 usando el campo. Y de Majestis Fint porque le ganan a Cosmo y al V.A. Los Hereus son Mitra, 2 Eidia y 2 Eidus. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se han oído todas las intuiciones? Para ver si saquen Víctor y por favor acercarse al medio. Son dos tardes para el Brienne Fusion. El efecto de esta carta es... Cuando es enviado al cementerio por efecto de una carta, puedes seleccionar un monstruo normal en el cementerio y agregarlo a la mano. Entonces haces Brienne Fusion, envías esto, envías esto, efecto de él, coge el Jack a la mano. Y si no tienen ningún tributo, pues ya con el Jack puedes tributar, hacer extra normal y seguir jugando. Puedo tener una buena forma de empezar. Ya. Y los 3 Maxi porque el formato los ha obligado. ¿No se te estanquearon la parte del engine de Jumnite? No. No, no estuvo bien. A veces abría con nulo, pero lo devolvía al deck con Durendal, entonces no era tan grave. Ya. Bueno, la que hace Mystical, se podría decir destruye cartas boca abajo en el campo. Monstruos o Sets. 3 Tenacity, buscar lo que necesite. La mejor carta del deck, no hay discusión. No entiendo porque esta 1 es demasiado buena. Un campo, para hacer los tributos más fácil. 2 Return, porque no me dejan hacer Special del extra mientras que estén en el campo, entonces 2 es bien para buscar y después destruirlos. La segunda mejor carta es pues del Panteísmo, el Stalford. 2 Twin Twister, porque pues todos se te dan demasiado. Y pues el motor del deck, los 3 Blind Fishing. Ya. Y por último 3 Prime. 2 para traerlos y 1 para reciclar. Ya. ¿Eso sería más indigno? ¿Eso sería más indigno? No, también es todo perfecto. No haría ningún campeón. El Side Deck. Una Majestad Spins. 2 Chaos Trap. Me prestaron 1. 3 Flying C. Un 2-2-3-0 al Side Deck. Contra VA. Lo hice todo el día. Jugué como desde ronda 4. Solo VA, 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 VA. Un Mega Kaios para el Mirror. Un Escalation. Cuando metí a la Majestad, eso lo metía para poder jugar en el torneo del oponente. Un Rageki. 2 System Down. Y los 3 Magic Deflect. Muy estándar el Side Deck. Ya. No te discepcionaba nada el Side Deck. ¿Lo cambiaría algo? Jugué solo VA, entonces hice las mismas 7 cartas todo el día. Y el Extra Deck, una Beatriz. Con el Virgil. Ya. 2 Playtys. Un Shark Fortress para los OTK. Lo bajo. Bajo Ether. Traigo otro. 2-4-2-8-2-8. Juego. El Durendal. Muy importante para cambiar las manos malas. Cuando... Remueven un piloto, van a bajar una nave en cadenas para dejar el piloto. Si no tienen, no tienen que bajar. Ah, Gimic Puppet para los turnos. En mayo. Buena carta. Los Exists de 8 en sí no hice nada. O sea, lo único que hice fue Volcasaurus, Pleiades. Dice creo que una vez la Beatriz. Y el Gaia encima siempre. Y los 2-0-5 para el Brian Fisher. Ya. ¿Y por qué 2-0-5 cuando el Durendal es... Normalmente siempre resolví una segunda en esta área? No. El problema es, si en algún momento abro con algún target del Brian Fusion. Y... Pues dejaría el resto del deck, pues medio deck muerto. Entonces prefiero tener siempre el segundo target. Y si en algún momento empiezo sin los dos. Y abro con dos Brian Fusion. Igual activar la carta es muy bueno. Porque envía siempre la idea para seguir recuperando. Entonces tener las dos cartas. Igual es un monstruo nivel 5. Puedo ponerlo en ataque. Activar la Origen Fusion. Atacar con 2-4. Entonces es una muy buena carta. No me arrepiento de jugar a los dos. Ya. ¿Tú solo perdiste en la final? Sí, fui invicto hasta la final. Empecé como VIP. Entonces tenía los dos VICE. Y fui invicto hasta la final. ¿Y ahí en rondas te tocaron solo PK Fire? Fue un Monarcas, un Cosmo. Y después PK Fire hasta el... No, 16. Entonces jugué un Monarcas. Después un Mermel. Después vié y en la final vié. Ya. Entonces el Mazo no te decepcionó para nada? No. No, estuvo muy bien. La única vez que abrí mal fue en el juego 3. Bueno, en el 2 también. Pero en la final del juego 3 fue 100% injugable. Robí las cartas, pasé turno y me mataron. ¿Algun saludo? Eh, sí. BPG. Es como de los mejores Spolverships que hay ahorita en Estados Unidos. Muy buena tienda. Y para los jugadores en Colombia, que si se puede salir, viajar y topear. Un límite de Hobby Center, que es la tienda de Bogotá. Y Jorge que está haciendo un gran trabajo con los jugadores nuevos para que sigan apoyando a la tienda. Ya. Pero sonríe. Y sonríe aunque estoy de mal genio por haber perdido así. Ya. Hasta el día del video recuerden comentar, suscribirse, denle like al video. Eso ha sido todo. Adiós. Chau. Chau.